de la mañana, ya que muchas personas están aprovechando esta jornada de viernes 30 de octubre para poder ir a visitar los diferentes cemeterios públicos y privados, porque mañana y también el 1 y 2 de noviembre, dichas instalaciones a nivel nacional se encontrarán totalmente cerradas como medida de prevención ante el COVID-19. Alfredo Mendoza está con nosotros para conocer más información al respecto. Cuéntanos, Alfredo, ¿en qué cementerio estás ubicado y cómo ves la afluencia de personas a esta hora de la mañana? Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros de TN Todo Noticias. En efecto, tenemos información importante y es que como lo habíamos indicado en un inicio, los cementerios iban a tener un horario especial, particularmente en este fin de mes, debido a que el Ministerio de Salud ha emitido varias restricciones en torno a las visitas, es decir, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, los cementerios estarán cerrados. Ante esta situación, muchas personas han aprovechado este viernes 30 de octubre para venir a adornar a sus seres queridos, a ofrecer un homenaje y venir a dejarles flores. Justo estamos viendo cómo algunas personas están pues ya adentrándose en el interior de este camposanto, desde luego siguiendo las medidas de seguridad sanitaria y aprovechando que es el último día del mes de octubre en que los cementerios estarán abiertos. Voy a acercarme acá a estas personas para que nos puedan comentar respecto. Muy buenos días, mucho gusto. Para que nos puedan comentar, ustedes aprovechen, me imagino yo, el último día del mes de octubre para venir a adornar a ustedes queridos. Sí, claro, ya que nos están dando la oportunidad, ¿verdad? De, pues, venir el día de hoy, ¿verdad? Ya que el uno no se puede por las medidas que se están tomando, ¿verdad? Pero, en parte, gracias por dejarnos entrar porque no se podía entrar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Emerson Campos, por favor. Gracias, mucho gusto. Señora, muy buenos días. Vamos a festejar prácticamente, conmemorar un día de los santos atípico, particularmente en esa fecha los cementerios estaban muy llenos, sin embargo, nos estamos cuidando aún por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es su opinión respecto a que, pues, es un tanto difícil, sin embargo, se hace el esfuerzo por venir todavía acá? Sí, fíjese que no los podemos dejar abandonados también, ¿verdad? También tienen derecho y es tiempo de recortar. Claro, siempre es bastante difícil acercarse a un cementerio. Es difícil. ¿A quién viene a adornar usted, señor? Pues, a mi mamá, a mi papá y a varios, a buenos días. Ok, señora, muchas gracias, mucho gusto. ¿Su nombre? Buen día, Carmen Campos. Mucho gusto, doña Carmencita, pasa adelante. Es que precisamente, así como ellos, podemos observar, pues, a varias personas que de a poco están viniendo ya con sus arreglos florales para, pues, poder adornar las tumbas o los nichos de sus seres queridos. El cementerio está bastante organizado, en este caso, el cementerio general, ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, en torno a las medidas de seguridad sanitaria. Están dejando ingresar a grupos estimados de 30 a 50 personas, en un lapso de 30 minutos. Hemos visto también algunos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes están resguardando el área para brindar la seguridad ciudadana correspondiente, y también hacer la recomendación a las personas a que no permanezcan mucho tiempo acá en este lugar, esto para evitar las aglomeraciones. Estuvimos acá en horas de la mañana también, hubo incluso una fila de personas, alrededor de 50 personas, estaban esperando ya que abrieran el cementerio a las 7 de la mañana, para poder pues desde muy temprano ingresar y adornar a sus seres queridos. Esto es parte de lo que tenemos que informar, un fin de mes de octubre bastante atípico, en algunos lugares, pues incluso se han generado restricciones en torno a la celebración de Halloween, acá particularmente en los cementerios, pues que cabe resaltar y decirlo nuevamente, que estarán cerrados a partir de este sábado 31 de octubre, posteriormente el domingo permanecerán cerrados, e incluso el lunes también será hasta el martes, que nuevamente abrirán sus puertas, esto se hace con el fin de evitar pues más contagios de COVID-19, recordemos que la pandemia aún permanece, han bajado considerablemente los casos, sin embargo pues las autoridades competentes pretenden que esto siga pues a la baja y que no se generen nuevos casos, es por ello que se dan estas medidas, también pues hay que resaltar en las afueras del cementerio, están totalmente prohibidas las ventas, el comportamiento similar pues se ha dado también en el cementerio La Verbena, pues en algunos cementerios privados, en la vía de Guadalupe, las tapias, también hemos podido observar que este día, viernes 30 de octubre, pues sí, hay más visitas que lo que regularmente se daría en un viernes, pero porque las personas están aprovechando pues este día, que es el último día del mes de octubre, para poder pues venir y pues darle un homenaje a sus seres queridos. Es parte del reporte, parte de la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, con esto regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente Alfredo, gracias por los detalles, este es el escenario en algunos cementerios de Guatemala, tómelo en cuenta por favor, si usted va a ir a visitarlos, tomar las debidas precauciones y prevención. Una breve pausa, volvemos enseguida.